¿Qué pasaría si os dijera que muchos músicos tienen un talento con una leyenda urbana un tanto oscura? Que vendieron su mismísima alma al diablo, que incluso hicieron un pacto con las fuerzas del mal para tener un talento sobrehumano. Pero, ¿será esto cierto? ¿Será esto mentira? No sabemos, pero simplemente la historia está ahí. Y esto os lo voy a contar a continuación. Disfruten del vídeo. Hasta la vida y habilidades de algunos grandes músicos tienen como trasfondo leyendas que explicarían por qué llegaron a estar en ese firmamento de estrellas elegido para unos pocos. Este es el caso de uno de los mejores guitarristas del mundo y cantante de blues, Robert Johnson, cuya leyenda habla de un pacto con el mismísimo diablo. Robert Leroy Johnson nació en 1991 en Hustlers-Hust, al sur del estado de Mississippi. Nació fruto de una relación esporádica y Robert tardó unos años en saber su verdadero apellido. Fue el undécimo hermano de su familia negra, en una época y lugar muy complicados para alguien de color. La música comenzó a atraerle a una edad temprana y comenzó a tocar el arpa y la armónica y faltar a la escuela. Y un problema de la vista fue excusa para que abandonaran las clases definitivamente y se centraran en la música, en la que era más bien mediocre. Y en las mujeres, una pasión que lo obligó a huir y a cambiar de nombre más de una vez ante maridos celosos. En la adolescencia comenzó a tocar la guitarra con idéntico poco virtuosismo. Pero en 1929 encontró la estabilidad junto a Virginia Treibis, con la que se casó. Ella se quedó embarazada y por primera vez aparecía la felicidad en su vida. Pero en abril de 1930, Virginia murió en el parto junto al bebé. Ella tenía 16 años. La vida de Robert dio un vuelco y refugió su tristeza en el blues. Y comenzó a viajar siguiendo a los grandes del blues y tocando sin ningún éxito. Hasta que decidió volver a su ciudad donde una viuda adinerada, Esther Lockwood, le acogió y con ella tuvo un hijo. En este periodo de tiempo, cuando sus conocidos comienzan a sospechar, ya que Robert, que nunca había sido buen músico, comienza a tocar con una ejecución perfecta, propia de admiración, que grandes figuras de la época que consideran que tocar así de repente no puede ser otra cosa que un pacto con el diablo. La leyenda dice que Robert Johnson vendió su alma al diablo en el cruce de la actual Autopista 61, con la 49, en Clashdale, Mississippi. A cambio de tocar blues mejor que nadie. Esperó en el cruce de los caminos hasta medianoche, con la guitarra en la mano, hasta que el diablo se la devolvió. Y con manos de Robert, solo tenían que deslizarse por el mástil para interpretar el mejor blues de la historia. Robert tocó por todo el sur de Estados Unidos. Nunca se quedaba en el mismo lugar. Como si huyera constantemente, el público afirmaba que tenía algo mágico que cautivaba. Sorprendía al público con su música. Y su guitarra que sonaba como si fueran dos, su voz que podía cambiar de formas, sus ojos fijos que miraban poseídos. Era incapaz de quedarse en un solo lugar. Las letras de las canciones trataban sobre desesperación religiosa y demonios interiores. Y dos de sus mayores éxitos hacen referencia a su supuesto pacto, Crossroad Blood, que habla de un cruce de caminos que muchos consideran como el lugar señalado para el pacto. Y las letras de otros de sus éxitos. Me and Devil Blues dice En uno de los conciertos fue descubierto un promotor musical. Y entre noviembre de 1936 y junio de 1937 grabó 29 canciones, algunas con dos tomas, que junto con dos fotografías son el único testimonio de su paso por este mundo. Este material, junto con alguna versión, compone los 11 LPs de su discografía. Y en la casa editaría poco a poco. Una anécdota en que Robert hizo las grabaciones con su guitarra Gibson medio destruida, de la que no se esperaba jamás. Y que de cara a la pared, los directivos del estudio corrieron el rumor de que era para que no le vieran los ojos poseídos al cantar. Aunque algunos músicos lo atribuyen a que la acústica sí era mejor. Esto y el hecho de que algunos conocidos atribuyeran extraordinarias habilidades. Como por ejemplo, tras una tarde de charla con la radio de fondo y Robert, sin prestar atención a la música, era incapaz al día siguiente de reproducir cada canción por orden y nota por nota. Su leyenda aumentaba a pasos agigantados. Y la gente acudía en más a verle, atraídos por su música y por el morbo de su personalidad. Cada vez más esquiva que le llevaban a tocar en semipenumbra para que la gente no viera su manera de puntear la guitarra o a desaparecer en medio de una actuación. Su vida iba frenéticamente de un lugar a otro. Buscaba una mujer en cada ciudad, tocaba en un local y desaparecía. Hasta el 13 de agosto de 1938, en Greenwood, Carolina del Sur, el diablo se cobró su propia deuda. Robert tuvo un error de sacudir a la mujer del dueño del local donde tocaba esa noche en Triforque. Y le dieron con una botella de whisky abierta. Antes de que Robert pudiera beber, un músico que le acompañaba se la quitó y se la rompió, advirtiéndole que nunca bebiera de una botella abierta. Pero Robert se enfadó y le trajeron otra botella también abierta de la que habló y de la que bebió. En la mitad del concierto, Robert dejó de cantar, dejó su guitarra al lado y salió a la calle. Los tres días que siguieron, estuvo delirando hasta que se murió envenenado por la estrictina y contenía la botella de whisky. El 16 de agosto, con 27 años, los mismísimos que extrañamente tenían que morir otras grandes leyendas de la música, como Jim Morrison, Jimi Hendrix, Jenny Choplin y Kurt Cobain. En Me and Devil's Blues podía ser enterrado como al lado de una carretera. Pero sí que existen tres tumbas que supuestamente contienen sus restos. Leyenda, mito, realidad. O quizás, algo de las tres hicieron que Robert, el mejor bluesman de la música y esta, entre otras cinco mejores guitarristas de la historia. Algunos de los otros cuatro, curiosamente, versiones de sus canciones, como Eric Clapson y Kate Richard, de los Rolling Stones. Quien tras escuchar a Robert Johnson por primera vez, enseguida quiso saber quién era el otro guitarrista. Richard no podía creer que fuese una sola persona el que tocaba. Años después de su muerte, una reedición de todas sus grabaciones fue disco de oro y consiguió un premio Grammy. Seguro que más de un músico vendería su alma por conseguir algo parecido. ¿Os ha gustado este vídeo? Espero que se hayan entretenido, espero que se hayan aprendido un poco más de la música. Y sobre todo, espero que sigan escuchando buena música. Espero que hayan disfrutado, nos vemos en el siguiente y buenas noches. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.